Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Buenas noches para todos y todas. Aquí estamos una vez más en Mirá Montevideo, en el puzle. ¿Cómo dice la canción? En un puzle diferente. Somos un puzle diferente. Cada día, cada noche somos un puzle diferente. Hoy nos toca armar este equipazo con mi compañero Diego Martini. Pablito no va a estar en la noche de hoy. ¿Cómo estás, Listo? Hola, Lucila. ¿Cómo estás? Un gusto. Creo que es la primera vez que estamos por acá conduciendo. Sí, que toca esta dupla es la primera vez. Es la primera vez. Seguramente no sea la última. Me encanta. Un gusto, un gusto. Está buenísimo. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Hoy noche hay como un clima cercano a TV Ciudad porque es noche de fin de carnaval. Está todo el mundo. Bueno, mucha gente que se va de acá para allá. Exacto. Que lo disfruta. También las calles un poco anegadas ahí, parte de 18 cortado. Así que, bueno, es una noche especial. Sí, es una noche especial y se nota en la ciudad. Y se nota también en nuestros compañeros y compañeras de acá del canal. Porque ya están registrando todo lo que está pasando ahí. Porque, obviamente, el carnaval también se vive en nuestra pantalla a través de lo que es todo carnaval. Y ya están haciendo registro de todo lo que pasa. Y nosotros también vamos a estar ahí. No vamos a ser ajenos a la fiesta de Momo. No podemos faltar. Va a estar Morena en dos salidas con el móvil ahí en pleno desfile. Bueno, ya venimos con quién estará hablando, a quién logra entrevistar. Porque eso es un mundo de gente y todos están en su métier. Pero, bueno, seguramente ahora vamos a arrancar nomás con ella. Después tenemos una entrevista con la gente de Midmus, dos de las integrantes de Midmus. Mariel Melgar, que ella es música. Y Pamela Roman, gestora cultural, que nos van a estar contando todo acerca de los reclamos de equidad en los escenarios para mujeres y disidencias. Estuve charlando un poco fuera de cámara con ellos, así que tenemos mucho para conversar. Excelente, excelente tema. Entonces, lo hemos estado también siguiendo en el Info, en MV Noticias, a propósito. Sí, claro. Es un reclamo que se viene realizando durante varios años. Y también vamos a tener música en vivo. Sí, tremendo. Como te digo, de hoy, de jueves, porque vamos a estar recibiendo a Agustín Moratorio, que nos va a estar acompañando y vamos a estar recibiendo su música y vamos a estar conversando con él también. Exactamente, conversando y tocándolo. Lo robamos un poco de una gira que va haciendo por la costa. Así que, bueno, va a estar charlando en un rato nomás y vamos a cerrar con su música. Vamos ya al móvil, entonces. Como dijimos, si Morena está pronta, estamos nosotros prontos también para escucharla y ver con quién está. ¿More? Bien, More. Ahí está, qué divino. Caracas, chula. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, es muy difícil acá seguramente escuchar, pero les cuento que estoy desde el desfile de Carnaval, el desfile inaugural de Carnaval 2023, que arranca en Plaza Independencia. Esta es a Plaza Cagancha, hay unas 70 agrupaciones que están por aquí y, bueno, vamos a tratar de hablar con alguna persona del público. Me voy a alejar un poquito porque si no, no se hace posible. Buenas, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Diana. ¿Siempre venís al desfile inaugural? Sí, siempre. ¿Hace cuánto tiempo? Muchos años. ¿Qué te gusta del Carnaval? Todo, todo es muy, muy nuestro, eso es lo que más me gusta. Muy bien, ¿participaste alguna vez dentro de alguna comparsa, de algún grupo? No, mi hija, mi hija sí, yo no. Muy bien, entonces pensás que sos una fiel, un público fiel del Carnaval. Sí, sin duda, sí. Muy bien, muchas gracias, un placer conversar contigo. Un gusto. Buenas, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿hace cuánto venís al Carnaval? Y es de chica, tengo casi 34 y vengo desde chica, chica. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de estos momentos? Capaz que de chica mucho no me acuerdo porque había además mucha, mucha gente. Creo que ahora está mucho más ordenado y lo disfrutamos mucho más, me parece. Muy bien. Por ejemplo, a mí me pasaba que de chica le tenía un poco de miedo a los cabezudos. ¿A vos te pasaba algo así? Sí, tremendo. Me sigue pasando ahora. Pasaron unos y fue como, bueno, respeto. Ahí está. Bueno, muchas gracias y que sigan disfrutando. Feliz Carnaval. Muchas gracias, feliz Carnaval. Y bueno, seguimos por acá conversando con la gente. Vamos a ver a quién encontramos porque hay mucha, pero mucha gente. Aquí ya cambiamos de grupo. Ahora tenemos a CES 1080. Están por aquí, es el grupo que están viendo. Bueno, vemos acá toda la alegría, todo este blanco. Hola, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Un placer conocerte porque te vemos. Un placer para mí conocerte a vos. Feliz Carnaval. Te vemos todos los días. Qué lindo, qué lindo. Bueno, feliz Carnaval. Muy lindo, feliz con la intendencia como siempre. Por algo veo nada más que te ve ciudad. ¿Vienen siempre? Sí, tratamos de venir siempre que se puede. Un saludo para los chicos. Muy bien, un saludo para los chicos. Sí, para los chicos de Montevideo. Qué lindo, cómo nos quieren, cómo nos quieren. Bueno, ¿qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más te gusta del Carnaval? No, me gusta a todos. Todos los, ¿cómo se les dice? Los murgas, los parodistas, todos. El Carnaval me encanta. Con esa alegría, los hace vivir. Muy bien. ¿Primeros recuerdos del Carnaval que te acuerdes? Uy, venir especialmente con mis hijos, chicos, traerlos siempre, disfrazarlos. Era lo que más me gustaba y lo que más añoro era el pomo para mojar, la serpentina. Lo que más añoro, que eso no va a volver. Es difícil venir con los niños, ¿no? ¿Qué hacías para no perderlos entre tanta gente? Siempre vine a sillas, siempre. Porque si venís con niños tenés que venir a la silla. Porque para que ellos lo disfruten también, porque si no, no podés. Muy bien, aprovechamos para recomendar a la gente que se cuide, que cuide a los niños. Sí, cómo no, claro que sí. Y si puede, trate de traerlos a la silla porque así puede estar tranquila y disfrutar. Ellos y los padres. Muy bien, muchas gracias. Fue un placer conversar contigo y bueno, nos vemos por ahí, por TV Ciudad. Siempre. Yo te voy a ver. Muy bien, muchas gracias. Feliz Carnaval. Igualmente. Gracias. Muy bien, y seguimos por acá. Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, More? ¿Todo bien? Todo bien. Contame, ¿hace cuánto haces carnaval? Tengo 31 y desde los 31 que tengo uso de memoria carnaval con mi familia, con Guareim. Y bueno, siempre. Es un legado familiar que tenemos, tradición de la familia Silva. Y acá estamos para presentarles nuestra propuesta para este Carnaval 2023. Que son los 100 años, celebramos los 100 años de Carlos Páez Vilaró. Y hoy traemos Las Raíces de Paz, un mural que él construyó en la OEA en 1960. Muy bien. Te iba a preguntar por tus primeros recuerdos sobre carnaval. Pero seguramente eras muy chiquita. Más o menos. Mi familia fue una comparsa toda la vida. Y bueno, mi recuerdo es morenada. Y bueno, su lonca de Guareim. Y ahora, la 1080 con todo. Muy bien. Bueno, que sigas disfrutando. Feliz carnaval. Feliz carnaval. Muy bien. Bueno, qué lindo conversar aquí con la gente. Hay mucha energía, mucha sonrisa, sabemos por acá. Se van acercando a los tambores. Y bueno, con esta imagen, si les parece, volvemos con ustedes. Y volvemos en un ratito para seguir mostrándoles un poco más de este desfile inaugural de carnaval 2023. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Qué energía, qué energía el Nacho Cardoso. Energía el Nacho Cardoso. ¿Cuántos años tiene? Casi 70 de tener y, viste, cómo baila, cómo se mueve. Está bárbaro y baila. Está todo el desfile y, aparte, es uno de los grandes cabezas de 40 y 60. Claro, claro, totalmente. El carnaval arranca con los lugolos y eso era lo que veíamos. Divino, los tambores pintados. Y con respecto a esto que contaban que se cumplen 100 años de Carlos Páez Vilaró, creo que le dieron a este año el nombre a las llamadas Carlos Páez Vilaró. Exactamente, en honor a esos 100 años. Que van a ser dentro de un par de semanas, ya en febrero. Eso mismo. Bueno, divino, ahora en un ratito la vamos a tener. Me encantó que empezó con esa onda de preguntarle a la gente qué recuerdos tiene del carnaval en su infancia. Y ahora sí vamos a la entrevista que les anunciábamos hace un ratito, ya las tenemos acá. Nosotros siempre presentamos a nuestras invitadas e invitados con un fuerte aplauso, así que les vamos a pedir un aplauso para Mariel Melgar, música Pamela Román, gestora cultural ambas de Midmousse, Mujeres y Dicencias en la Música Uruguaya. Fuerte aplauso para ellas y bienvenidas a Miramontevideos. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Son carnavaleras también? Yo seguro. Yo seguro. Sí. Es más, los invito el viernes 3 en Pando se hace el desfile. Bien, buenísimo. ¿Por dónde se hace? Por la avenida Meneses. Ahí está. Es una de las avenidas amplias de allá. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poco cómo nació este colectivo, cómo nació Midmousse. Bueno, nació con la inquietud de mujeres y disidencias músicas, productores, productoras, sonidistas, iluminadoras, encontrándonos con falta de oportunidades laborales, básicamente. Entonces, allá por el 2019 empezamos a reunirnos y a gestionar, bueno, cómo movernos. Y a partir de ahí nació el colectivo, le nominamos así mujeres y disidencias, para justamente incluir a todas las personas que hacen música. Y, bueno, estamos en esa desde ese tiempo. En tu caso, perdón, Mariel, que sos música, seguramente para los espectadores quizás se hace más visible. Porque, claro, a veces no vemos lo que hay atrás. Sí, pero hay compañeras y compañeres que hacen todas las otras tareas y también están incluidas en el colectivo. Sí, claro. Y es llamativo como también hay pila de escasez de mujeres y disidencias en esos rubros. En los rubros técnicos. Hace años que vienen laburando, como mencionaste recién, pero ahora lo más reciente es que el 9 de enero, bueno, hace poquito se van conociendo las grillas, las programaciones de los festivales que suelen suceder en verano y vuelve, se repite una vez más, esta falta, esta escasez de presencia de mujeres y disidencias en las grillas. El 9 de enero publican ustedes una carta titulada El escenario no tiene género, en la cual, bueno, repiten de mil maneras este reclamo, hacen alusión al proyecto de ley en el cual llevan trabajando y dan algunos ejemplos, ¿no? De algunos de los festivales. Pero bueno, me gustaría que me cuenten un poco, yo recién fuera de cámara les preguntaba, más allá del reclamo una vez que ya aparecen los nombres, ¿no hay posibilidad de tener conversaciones anteriores? Y ustedes, ¿qué me respondían? Que no. Es difícil, es difícil porque justamente son festivales que no han sido con convocatorias abiertas, públicas, aunque sean de productores privados, no han habido convocatorias ni siquiera por redes sociales donde se inste a proponerse y simplemente llegan propuestas a esos festivales que son justamente de circuitos muy cercanos a los productores. Pero de todos modos les contestan que sí, que ¿por qué no se presentaron? Exactamente. Esa es la respuesta. Sí, sí, te van a tirar siempre la pelota a la responsabilidad de las artistas y de las artistas que no se presentaron, pero ¿y cómo se van a presentar si no hay una convocatoria abierta? Tiene que tener algún contacto con ese productor para eso y eso es muy difícil y más para cuando sos mujer o sos disidencia más. Y en tu caso, Pamela, que sos gestora y que tenés que encargar o de las grillas o de convocar a artistas en algún proyecto o de encargarte de organizar también, ¿por qué pensás que pasa esto? Primero por un tema cultural, lo tenemos súper naturalizado de que es algo súper común que haya hombres adelante de una banda, de solistas, también técnicos. Eso está súper naturalizado y la gente no visualiza a través de que pongas igual en pantalla ahora un afiche lleno de caras masculinas, como ha pasado con muchísimos festivales a lo largo de la historia de la música en Uruguay, la gente no se da cuenta hasta que le empezás a conversar sobre esto de que, ¡upa, mirá, faltó gente acá! Y ahí recién empieza el insight de, bueno, ¿y qué pasará? ¿y dónde están las artistas? ¿Será que realmente, como se nos argumenta muchas veces, no hay artistas mujeres, no hay artistas talentosas, no hay interés? Y eso creo que no es tan así, que tenemos la posibilidad a través de estos reclamos de empezar a movilizar un poco a la población a que se cuestione, porque justamente lo que está naturalizado no se cuestiona, hay que empezar a hacer un pienso sobre esto en el consumo cultural. Sí, como una educación en la escucha. Exactamente, para esa educación en la escucha que hablábamos también por Adel Cámaras, tiene que haber políticas públicas dirigidas a esto. Y en ese ámbito de la política pública entraría el proyecto de ley de cupo buscando equidad en los escenarios, buscando un 50% de varones y un 50% de mujeres y disidencias. Esto no es un reclamo caprichoso, sino que es un reclamo laboral, también se tiene que tomar de esa manera. Y de acceso a los productos culturales, porque también son derechos humanos y que eso capaz que tampoco se visualiza tanto todavía. El derecho a acceder a una pluralidad de voces es también un derecho ciudadano y hay que tenerlo en cuenta al momento de armar guillas, como tú me decías. Y en esa pluralidad de voces, más allá de los artistas y de los rubros técnicos, ¿puede ser que hasta las mujeres, haya más mujeres haciendo cosas vinculadas al arte? Mirá, somos de población, somos más del 50% de mujeres y disidencias y el resto varones. Entonces claramente no estamos porque no nos quieren ver ahí, porque aunque no lleguemos a ser todas las personas, mujeres y disidencias, tocando o cantando, somos un montón de todas formas. Y no llegan ni a un 8% las veces que sí se nos convoca. Entonces, no está representado en la cultura nuestra manera de ver la vida, nuestra sensibilidad. Y eso es lo que estamos pidiendo, además de que es laburo, es trabajo. Y cuando se convoca ese 8% o lo que se convoca piensan que puede llegar a ser parecida, bueno, incluir una mujer. Bueno, hasta ahora, de todas maneras, juzgar eso me parece que no tiene mucho sentido, porque no sabemos cómo el productor lo decide. La realidad es que apenas un 8% las veces que sucede. ¿Por qué se hace y no se hace más, no se convoca más? Bueno, no sé, cada uno que genera la grilla sabrá por qué. En este momento nos sorprende que aún después de la movida de todos estos tres años ya que venimos trabajando en esto, visibilizando, se nos dio un graffiti por este trabajo de la equidad de género. Y llama la atención y ahí es donde se puede interpretar que hay mala intención, pero no podemos saberlo. Lo concreto es eso. Pamela, vos que sos gestora cultural y que, bueno, debés conocer un poco el mundo de las productoras, de los productores, ¿también hay pocas mujeres en los lugares de decisión? ¿O habiendo mujeres de todos modos toman la decisión de que sean mayoría los hombres convocados? Bueno, en todos los ámbitos de toma de decisiones organizacionales es histórico a nivel mundial y Uruguay no es la excepción de que sean los lugares de toma de decisiones masculinos principalmente. Sí hay mujeres productoras, pero en menor medida o en productoras más pequeñas que no tienen tanta incidencia en festivales mayoritarios. También lo que queremos hacer visible para la población es el hecho de que estos festivales, ya sean públicos o de producciones privadas, también tienen vinculación con lo público y con fondos nacionales. Por eso mismo, dentro del proyecto de ley de cupo, lo que se exige es eso, que sea paridad en escenarios donde tiene financiamiento público, directo o indirecto. Indirectamente, si tu festival es privado, pero tenés una declaratoria de interés ministerial, si sacaste un fondo concursable, si tenés algún otro tipo de apoyo a través de otros recursos, porque muchas veces, no sé, una intendencia te dona un escenario, técnicos, iluminación, audio, bueno, eso también va a beneficiar a la producción. Ahí es donde más puedes incidir, claro. Exactamente, entonces ahí es donde ves que el Estado está tomando también partido por estos escenarios que no son equitativos y entonces también interpelamos a lo que está haciendo el Estado, porque le da el apoyo a festivales donde no abre el abanico a toda la población, porque está también cercenando el derecho cultural de la población y el derecho laboral de una gran cantidad de personas que podrían postular. También a eso nos lleva a la reflexión de poder ver en qué categorías se fijan cuando dicen, bueno, los productos culturales que mujeres y disidencias presentan no son de calidad, porque también se nos ha nombrado ese argumento ante el proyecto de ley y también ante nuestro reclamo ahora de los festivales, a ver por qué no hay mujeres que dicen, no, porque no tienen productos de tan buena calidad. ¿Con qué criterios medimos eso? ¿Qué es lo que evalúan? ¿Y quiénes son esas personas que evalúan? ¿Qué formación tienen? ¿Qué experiencia tienen en el ámbito de la música? Porque hay mucha gente que es de otros ámbitos, por ejemplo, de la política, del área comercial o de otros. ¿En qué rubros culturales ven que hay una mayor brecha, que la diferencia todavía es más amplia? Yo creo que en lo artístico se ve en todas las áreas artísticas, la música, la pintura. Bueno, yo soy música, estoy más enfocada en este rubro, pero en general, digo, es una dificultad social que está muy arraigada, lo sabemos, no desconocemos esa realidad. Nosotras y nosotres en este tiempo estamos trabajando en este área que es la música, especialmente, y todos los oficios conexos o que acompañan esa tarea. Pero claramente, seguramente en otras áreas, no puedo decirlo yo, pero seguramente sucede también. Paralelamente a la militancia y al acompañar el proyecto de ley y esta carta y otras que habrán aparecido en temporadas anteriores, ustedes también, o sea, este año con los móviles hemos ido a visitar infinidad de festivales exclusivamente de mujeres y disidencias, ese ciclo marea, ustedes también organizan shows o producen shows desde Mismus. ¿Cómo ven eso? Como una etapa intermedia, como bueno, este es el oasis que tenemos para nosotras para poder hacerlo, pero que no es lo deseado, ¿no? Bueno, en realidad eso fue producto de la disposición política, por ejemplo, por parte del Teatro Solís, la directora Malena Muyala, que tuvo una disposición para eso, o sea, hay unas ganas de que suceda. Entonces, claramente se gestionó con las compañeras que trabajan más en la activatoria y se logró, lo mismo sucedió con Canelones, con la Intendencia del Área de Género. Hay una actitud política que tomó nuestro reclamo, nuestro pedido y a eso se apunta, la ley de Cupo apunta a eso, que todo lo que sea político, bueno, abra las puertas. Al principio se pide de ese modo, después es capaz que en unos años ya se ha instalado, como nosotros las mujeres votamos ahora y nos parece normal y antes no sucedía. Claro, claro. Pero en este tiempo eso se pudo dar porque justamente hubo apoyo del Estado. ¿Quién las ha recibido para hablar del tema? Bueno, de Malena Muyala, por ejemplo. Malena Muyala en el Teatro Solís, pero también Cecilia Canesa en Salacita Rosa, y bueno, son mujeres también, y obviamente que comprenden mucho más la situación, la tienen clara desde sus roles artísticos y de gestión, porque ahí justamente tenés una gestora cultural y una artista. Noelia Millán de Canelones, aparte de género de Canelones. También Jorge Schellenberg es un varón y es músico y gestor también, y ha comprendido cabalmente nuestra justamente lucha colectiva, y es de los que apoyan, apoyan la carta y ha apoyado Ciclos, por eso también dentro de Cultura Canelones hemos tenido su apoyo. También desde el Parlamento, y por eso ingresa al proyecto de ley, senadoras como Sandra Lazo, que también a... Gloria Rodríguez. Y Gloria Rodríguez son de las que introdujeron el proyecto, pero está muy quieto, necesitamos que el Parlamento retome. Y con respecto a los callets, por ejemplo, porque cuando sí va una mujer a un festival, ¿qué pasa con la pagada? ¿Sigue siendo diferencial? ¿Diferencial con respecto a los hombres? Sí, bueno, claramente sí. Y la ley lo que propone es que sea equitativo, en cuestión del cachet, en cuestión también de a qué hora te ponen en la grilla, qué días, si hay tres días de festival, que sea equitativo, en los horarios centrales también, ese tipo de cosas que parecen simples, pero si no lo estipulas, después te abrís todo y la fiesta es a otra hora, entonces eso es lo que se pretende. ¿Qué saben del carnaval, por ejemplo, ahora que estamos en el desfile, de la situación en el carnaval, por ejemplo? Sobre todo en las burgas, ¿no? Yo especialmente no, me gusta, lo bailo, pero no puedo opinar, no sé. Pero es algo que se ve también. Y se ve en todas las áreas. Todos los géneros musicales presentan esta situación, porque es algo transversal, la brecha de género atraviesa todas las profesiones, todas las actividades humanas, están atravesadas por la brecha de género, no es algo nuevo y hay que seguirlo pensando. Y lo que también motivamos, y una pregunta típica de Mismus, es cuántas mujeres y disidencias hay en tu playlist. Ahora que tenemos al alcance de la mano nuestras playlists, interpelarnos a ver qué es lo que tenemos allí y empezar a buscar, a ser un poco autodidactas en esa búsqueda que vos decías hoy, bueno, es un tema de educación, bueno, empezar a buscar y también empezar a conocer que hay muchos ciclos de mujeres y disidencias, por este tema que vos decís, bueno, hay ciertos abasis para empezar a mostrar, pero eso también va culturizando a la gente, va acostumbrando a ver otros tipos de espectáculos y también va a ser generar una demanda nueva que va a también exigir desde el mercado, ya que las producciones también pueden decir, ah, pero yo traigo a quien convoca, traigo a quien corta ticket. Bueno, empecemos a mostrar otras producciones y de esa forma también va a ser algo que beneficie económicamente, pero llevado de la mano con una equidad de ingreso, que el reparto sea parejo, porque no puede ser que él gane 25 y vos ganes 5, actuando en el mismo escenario para la misma cantidad de gente y todo, ¿por qué? Obvio, es otra punta de las grandes construcciones que hay que hacer y si no es casual que moleste la voz femenina quizás, ¿no? Porque hace poquito leía una compañera que hacía una investigación acerca de las voces de las mujeres en las murgas y que empiezan a parecer que hay mujeres, pero que cuando hubo experiencias de murgas completas de mujeres, el comentario era que no sonaba como tiene que sonar la murga, que molesta, que es muy estridente. Puede ser que estemos acostumbrados y acostumbradas a otra cosa y eso suceda, pero habla de algo más profundo, ¿no? Entonces todo es un llamado a la reflexión y, bueno, desde el trabajo de ustedes me parece que es fundamental para que la gente aprenda, tome esa conciencia, escucha esto de revisar cuántas cantantes tenés en tu playlist, tenés que llegar a casa y fijarte, Diego, cuántas cantantes femeninas tenés en tu podcast. Soy más de los podcasts en Spotify, pero bueno. Bueno, también que vos se escuchás en los podcasts. Nosotras las mujeres también, en el radio, eso lo da del todo. Para toda la población. Bueno, y ya que estamos, les dejamos una invitación. Este sábado tenemos justamente un festival de mujeres DJs, este sábado 21, el sábado 21, La Floresta, en la locación de la Fundación Fans de la Música, vamos a tener un festival de DJ Sunset, que se llama Destiny DJ Sunset Sessions, edición La Floresta, con seis mujeres DJs, que también es todo gestionado por mujeres y es un evento también diferente, porque si vemos el ámbito DJ, también pasa lo mismo. Bueno, todos los géneros musicales, sea el carnaval, sea la electrónica, el tango o cualquier otro género, vamos a encontrar lo mismo. Así que les invitamos a que se arrimen, que también es con apoyo de Mibus. María Elmeigar y Pamela Román, de Mujeres y de Ciencias, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias. Las esperamos pronto con mejores noticias. Ojalá. Gracias. Bueno, Dito, nos vamos a un corte. Muy bien, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Dale. 35 minutos pasan, Lucila, de esta noche de jueves, 35 minutos de las 21 horas, porque estamos en vivo haciendo Mirá Montevideo acá en verano. No nos fuimos, no nos fuimos a ningún lado. Estamos acá, por supuesto, firmes para que ustedes disfruten de esta programación que tiene TV Ciudad del Verano. Y bueno, nosotros tenemos este horario divino que a mí me sienta muy bien la noche, ¿no? Sí, sí, me sienta muy bien, me sienta muy bien. Se hace larga la jornada, pero divina. Y más un cuernes como hoy, está divino. Una noche espectacular, divino. Hay 25 grados en la ciudad de Montevideo. Donde hay mucho más de 25 grados es en la avenida 18 de Julio. Porque está que arde todo y yo tengo ganas de ver cómo se viene desarrollando el desfile. A ver, More, ¿estás por ahí? Hola, hola, así es. Estoy por acá ahora desde Plaza Cagancha, que es donde termina aquí. Hay un escenario, están los palcos. Y bueno, estoy acá con Fabián Cardoso, presidente del jurado, como para conversar un poquito de... Bueno, primero que nada, es un día precioso. ¿Qué se siente? Es una fiesta. La verdad que volver a 18 de Julio, en una noche hermosa y con tanta cantidad de gente, es un regalo maravilloso. El año pasado estábamos con un poquito más de viento y un poquito más de frío en la Rambla de Montevideo. Y volver a tener la fiesta acá en 18, la verdad que es una maravilla. Recién empieza. Si andan por ahí, en cualquier barrio de Montevideo, tienen la oportunidad todavía de venir. Porque todavía es temprano. Entonces, ¿por qué se hace este año aquí por 18 y por qué antes no se había hecho? Porque la verdad que es un lugar hermoso como para hacerlo. Es un regreso a 18 de Julio que no se pudo hacer por el tema de la pandemia. O sea, en realidad, este es un lugar donde la gente está un poquito más apretada que de repente en la Rambla. Entonces, volvimos a 18 porque ahora se puede. Ustedes verán que alguna gente vino con tapabocas, con las medidas de prevención. Pero la mayor cantidad de gente está disfrutando porque, bueno, aflojó un poquito la pandemia y nos permite disfrutar la fiesta así. Fabián, hace unos cuantos años que ya estás presidiendo el jurado. Contame cómo han sido estos años. ¿Qué te gusta de esta tarea que haces? Es una tarea interesante que me permite juntar a muchos carnavaleros y periodistas de carnaval, gente vinculada al carnaval y arrimarla a esta tarea que es mirar el concurso de otro lado. Por una noche te convertís en jurado y mucha gente que hasta el año pasado estaba desfilando, por ejemplo, ahora tiene esta posibilidad. Es un trabajo largo porque arrancamos ahora y vamos a terminar cerca de las 5 o 6 de la mañana. Amanecer en la Intendencia. Esperemos que salga todo bien, que el fallo sea justo para todos y que esto sea una fiesta. Mañana arrancan los tablados y todo el mundo a disfrutarlo. ¿Cómo funciona este proceso de elegir ganadores? Es un concurso de rubro, parecido al del concurso del Teatro de Verano. Pero acá lo que se premia es la alegría, la originalidad, la comunicación y el despliegue, el color. Eso es lo que se premia acá. Y hay 10 jurados que están dispersos por todo el 18 de julio y que realizan este trabajo. Que bueno, a partir de esta noche vamos a conocer el resultado. Como te digo, ya entrada la madrugada. ¿Cuánta gente estiman que está por acá apreciando este despliegue? Hay miles de personas. Yo vengo de recorrer, de venir de la Plaza Independencia y yo creo que a esta altura debe quedar un 10% de sillas. Por eso le digo a la gente que está en los barrios, que está mirando la transmisión de TV Ciudad, que se venga, que todavía hay lugar, pero que no se demore mucho. Muy bien. ¿Qué pensás, qué dice la gente de que vuelva a estar acá en 18 de julio este momento? Están muy contentas la gente porque no era fácil ir al Parque Rodó, ¿no? Se había complicado un poquito, había sido una noche más fría, había menos transporte, es más fácil venir al centro. Y bueno, hay mucha gente, yo todo el mundo que veo, lo veo recontento. Así que eso también me deja muy contento a mí. Muy bien. Bueno, Fabián, muchas gracias por estos minutitos a seguir disfrutando de este Carnaval 2023. Gracias y que disfruten ustedes también. Gracias. Gracias. Feliz Carnaval. Y bueno, por acá seguimos mostrándoles un poco lo que está pasando. Como ven, mucha alegría, un despliegue enorme. Vamos a hablar un poco con la gente de Valores, si les parece que es el grupo que estamos viendo. Buenas, ¿cómo estás? Bien, gozadísima. ¿Tú? ¿Cómo se está viviendo este Carnaval 2023? A pleno, a pleno. Con mucha fuerza, alegría, esperanza, bien para adelante. ¿Hace cuánto que sos parte del Carnaval? Toda la vida, te diría. Muy feliz de eso. Muy feliz de ser parte. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Pa, tocar el tambor, bailar y ahora mover esta bandera con todo el corazón. Muy bien. A seguir poniéndole corazón y feliz Carnaval. Lo mismo para ti. Feliz Carnaval. Muchas gracias. Y bueno, seguimos por acá mostrándoles a la gente feliz, mucho color, muchas sonrisas. Y bueno, por acá quedamos felices de presenciar este momento. Les agradezco mucho por estar ahí del otro lado, apreciando todo lo que está pasando. Y bueno, si les parece, con esta imagen tan cálida y linda podemos volver con ustedes a piso, desde Plaza Cagancha. Tremendo, tremendo, tremendo. Me quedo con esa definición de la integrante de Valores de Encina que dice, gozadísima, así divino. Y se notaba la energía que había, veíamos ahí imágenes a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, acompañada por la directora de Cultura, Gualdía, la secretaria general, Olga Otegui. Y se coló nuestro compañero Gualdemar por ahí. Yo lo veía, está probándose por todos lados, el otro vino está, ahora anda haciendo notas en el desfile de Carnaval. Bueno, vamos a... Claro, es integrante de todo Carnaval ahora en esta temporada, va a acompañar a Tania y a Juanchi. Así que debe estar haciendo trabajo que mostrará el sábado, veremos qué tal. Va a estar muy divertido eso, ese intercambio Gualdemar con la gente en Carnaval. Bueno, llegó el momento, como les prometimos al principio del programa, de la música en vivo. Él es cantautor, productor, es integrante de la banda Salandru, también forma parte de Empírico Flamenco. Lo robamos un poquito de la costa porque anda de gira en este momento con su proyecto solista. Él es Agustín Moratorio, lo recibimos con un fuerte aplauso. Lo escuchamos y en un ratito charlamos con él. Vamos arriba, Agustín. Bueno, voy a hacer una canción que se llama 1994, dedicada a la comparsa de mi barrio, Candón de la Plaza. ¡Gracias! 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 los muchachos de Empirico. Y hoy te trajiste el tablado a cuestas. Bueno, en realidad es como una fusión. Yo lo que traje grabado era un tambor chico, que lo grabé allá en Piriápolis. Sí. Y bueno, como jugando con la fusión del candombe y el flamenco, elementos en realidad del flamenco, como que estoy en esa fusión. De niño me crié ahí, como tocando los tambores, y mi mamá y luego flamenco varios años. Entonces siempre lo trajo. La mezcla ya viene de los inicios. Totalmente. ¿Y cómo lo has laburado eso? En realidad fue re loco. Porque yo cuando era gurí, empecé a estudiar guitarra. Yo quería tocar los Beatles, yo quería tocar rock and roll, no quería estudiar flamenco. Entonces me dediqué, me terminé dedicando a la música, pero no con el flamenco. En 2017 me voy a producir un disco de Italia, a la casa de Nati Mayer, que es uruguaya, que vive en Italia. Sí. Y bueno, produje su primer disco solista de ella, un laburo divino ahí en Roma. Y en ese viaje terminé en Andalucía y me reconecté con el flamenco. Y cuando vine para acá... Tengo que hacer algo con esto, dijiste. Claro, sí. Fete y papá, no, no. Me atravesó, o sea, me reconectó con la infancia, como que desde otro lugar, viste, que es re lindo. Y empecé a estudiar con Gonzalo Franco, un referente del flamenco en Uruguay. Y bueno, hasta el día de hoy sigo estudiando, más por la mía ahora. Alguna clase con Alberto López también tomé, que fue el guitarrista que nos acompañó con Empirio aquella vez. Y bueno, en esa búsqueda en realidad es como un juego también y además de una gran responsabilidad, ¿no? Pero como que me gusta mirarlo así como un juego también y como, bueno, se pueden hacer la cantidad de fusiones que a uno le nazca, ¿no? Y a mí como que lo siento sincero hoy, entonces fue casi como una necesidad artística. Agus, en esta fase de solista, bueno, ya lanzaste varios temas, como fuiste lanzando adelantos, el tema Palabra, Punto de Equilibrio, y este, 1994. Pero bueno, ahora el 31 de enero vas a lanzar así oficialmente tu disco, que se llama Frutos de Estación. Exactamente. Contame un poco, ¿por qué Frutos de Estación? Bueno, porque es una combinación de diferentes canciones, de diferentes momentos de mi vida, emociones, sentires, así. Me pasa que yo escribo mucho de lo que me pasa a mí, es como bastante autorreferenciar la escritura. Entonces, nada, como que me gustó la palabra porque, o sea, mejor dicho, el título del disco, porque creo que representa un poco lo que van a escuchar, que es una mezcla también de diferentes estilos, de mi pasaje por el flamenco, pero hay canciones que nada que ver. Entonces, como que dije, bueno, ta, quería hacer, poder poner todo en un mismo disco y este concepto lo engloba. Entonces, esa fue la decisión del nombre. Y bueno, sale ahora el 31 de enero. O sea, como le dijeron. ¿Y cómo hiciste para tirarte solo? ¿Por qué te animaste a tirarte solo ahora? En realidad, nos pasó con Salandruque, somos varios compositores, y en un momento empezó a pasar que hacíamos más canciones de las que podíamos tomar con la banda, ¿no? Claro. Y vas a ver que, creo que ya vino para acá Patuco López, que también es compañero de la banda. Michelle Yatón también está por lanzar su disco. Y bueno, nos pasó un poco eso, como que, bueno, destinamos canciones a Salandru, pero no por eso nos privamos de hacer nuestro camino solista. Entonces, un poco es el motivo también, como una necesidad artística de compartir lo que uno está haciendo y que no quede solamente en los asados o entre amigos o en los toques mismos, pero que quede ahí como plasmado, ¿no? Y ese álbum de emociones. ¿Y qué cosas escribís? Ahora decías que escribís todo lo que te pasa. ¿Qué cosas bajás ahí a la pluma? Y me deja mi novia y escribo, pues. ¿Te pasó? No sé. Bueno, eso me voy a hablar otro día. Bien, bien, bien. Tocamos un punto complicado. Y en realidad de todo un poco, ¿no? O sea, tanto con alegrías como con tristezas o como con personas que tengo cercanas, de las cuales a veces me gusta como poder escribir sobre alguien que conozco, pero igual estoy siendo yo porque es como mi reflejo. Y bueno, sí, o sea, es como una cuestión de medio terapéutica también para mí escribir. Y tal, después obviamente hay una selección de lo que quiero compartir y lo que no. Pero bueno, como que nace un poco desde ahí siempre. Y como buscando eso, el camino de la sinceridad con lo que estoy haciendo y bueno, poniéndole un enfoque profesional a eso también. Más allá de que vos sos un gran instrumentista, obviamente ya lo pudieron escuchar, debe tener muchísimo de guitarra el disco, pero ¿quiénes más te acompañan musicalmente? Muchas gracias por esa pregunta, porque la quería nombrar. Bueno, me acompaña en un grupo de músicos muy lindo que se armó de allá de Piria. Está Joaquín Tarek Gaitán en la batería, Rui Cedrés en la guitarra eléctrica. ¿El Rui? Sí, el Rui. Mirá, el hijo de Nelson. Claro, el hijo de Nelson. Un beso. Exactamente. Está León Selmi en el bajo y después hay otros temas que grabaron Lucila Scariato, que es cantadora flamenca y más. Jonathan Acosta, que es compañero de Empírico, grabó Percus. Espero no olvidarme de nadie más. Bueno, está, estuvo de colaboración Lucía Ferreira, la Luz Ferreira, gran amiga. Que cómo está para cantar flamenco, aparte. Ah, una gran luz. Se está yendo como por esos lados y es maravilloso. Está despegada, la verdad. Y bueno, como por ahí, por ahí, de los integrantes del disco que han participado, espero no olvidarme de nadie, si me olvido, perdón. Y bueno, también le quería nombrar que lo grabó, lo mezcló y lo masterizó, Juan Manuel Cola, que para mí es top ingeniero de sonido acá en Uruguay. Y bueno, en eso. Muy bien, Agustín. ¿Dónde te puede ver la gente del Maldonado y Rocha, que dijimos que andabas por ahí? Bueno, mañana toco en Punta Negra, en el parador Hola Mi Vida, que es en la playa. Voy a hacer el sunset ahí, las rumbitas. Estoy haciendo bastante rumbero el concierto. El sábado toco con Empirico, tocamos en Atlántida, ya tiro, ya que estoy, que es para quien quiera ver flamenco. El domingo toco en el Beril, en Punta Fría. Y después tengo otra fecha, el 28, en Playa Verde. Y bueno, por ahí anda la cosa. Perfecto. Capaz que se suma alguna más en la trayectoria. El 31 de enero, como dijimos, se lanza Frutos de Estación. Frutos de Estación. Sí, que estaríamos atentos. Aparte que es mi cumple también el 31 de enero. Opa, bien. Entonces, armo una fiesta, una llama hasta las 10 de la mañana y ahí vamos a la playa. Tremendo, ahí estaremos. El 31 de enero, 1994. Si será autorreferencial. El hombre habla de su cumpleaños muchísimo. Bueno, te deseamos muchos éxitos. Nosotros, Dito, nos vamos a ir repitiendo. Exactamente. Un gusto estar acá. Un gusto, Agustín. Nosotros nos reencontraremos mañana, de las 21 horas. Nos vemos mañana entonces. ¿Y con qué nos despedimos? Voy a hacer una canción que se llama Constelación. Sí. Que es una canción que hice a partir de ir a una terapia de constelación, que es una terapia sistémica, muy interesante. La pueden buscar después. Y que no tenía letra hasta que fui a esa experiencia y me cayó la letra así como de un chorrete así. Y bueno, es un reflejo de cosas que sentí en esa experiencia maravillosa. Y bueno, es también una especie de rumbita. Me encanta. Muchos éxitos y te escuchamos. Hasta mañana. Chau, chau, chau. Hay un universo en casa La realidad que viaja De una constelación Hacia mi casa Hay un universo en casa La realidad que viaja De una constelación Hacia mi casa Cuántas cosas que no veo y pasan De tormentas y esperanzas Que sopla el ventilador Como queriendo decir secretos Tan profundos como el alba Cuando suena su canción Hay un universo en casa La realidad que viaja De una constelación Hacia mi casa Que con el café de la mañana Clarifica las ventanas Más allá de la razón Y en su despertar Irán haciendo Y reflexiones de mi abuelo Pues resuenan bajo el sol Y en la sonrisa del amor La la persiana Se esconde en la sonrisa del amor La la persiana La la persiana Se esconde en el átomo Jugando entre galaxias Y coquetean los planetas Con los rulos de mi abuela Cuando el viento de mi pensamiento Hay un universo en casa, la realidad que viaja de una constelación, constelación, hacia mi taza. Hay un universo en casa, la realidad que viaja de una constelación, hacia mi taza. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!